Música El día de hoy empezamos a dar la entrega La dotación de los fondos corresponde a todos ustedes de la Universidad Pública Antes de ello quiero que el nombre es Javito Amos de la Administración El promocerio es el trabajo Esto es una cara más que agradezca el tema de interés ¿Cuánto se les ha puesto? ¿Para qué hay municipios en el B3 en los niveles de ciudad que tenemos? Antes que nada quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a cada uno de los elementos de Ciudad Pública que el día de hoy pues están recibiendo este uniforme, herramientas para su trabajo en donde la verdad para nosotros como administración ha sido algo prioritario el tema de seguridad Hoy también se hizo la entrega de licencias de portación de arma a los elementos que tenemos en el municipio Gracias a Dios también estamos cumpliendo con los procesos de certificación para muchos de los elementos que que hicieron ya su proceso estamos en el 94% ya de todo lo que es el proceso de evaluación y certificación esto me da cierta satisfacción pero sobre todo el reconocimiento a los elementos que tienen el interés de ser parte de este cuerpo de policía y la verdad es que vamos a seguir trabajando para que cada vez tengan mejores elementos mejores herramientas y sobre todo mejores condiciones laborales para cada uno de ellos Sí, lo venía comentando para mí sí era preocupante los índices delictivos que se venían manejando al inicio de la administración llegamos a ocupar a nivel Estado de México el lugar 84 hoy nos da la oportunidad en el que estamos en el lugar 104 del último reporte que nos dieron Atlautla ocupa el lugar 104 a nivel Estado de México en índices delictivos y este es un trabajo que primero que nada es una labor un desempeño un compromiso de cada uno de los elementos y que nosotros como administración nos corresponde precisamente sumarnos a cada uno de ellos a través de darles mejores condiciones laborales y que hoy me satisface el que podamos seguir entregando resultados ustedes acaban de ver que pasamos un proceso electoral en donde afortunadamente todo transcurrió con normalidad con tranquilidad los candidatos las candidatas en todo momento estuvimos al pendiente para que pudieran hacer su labor y con esa seguridad de que en Atlautla podían caminar con toda tranquilidad si miren tenemos ahorita 54 elementos esto está dividido en dos turnos y que también se hizo ya una inversión importante en donde se va a hacer la adquisición de nuevo armamento se hizo ya el proceso administrativo solo está que la Secretaría de la Defensa Nacional nos haga entrega de este nuevo armamento y que con ello también estaríamos dotándoles de mejores herramientas a los elementos ustedes lo vieron en ejercicios pasados tuvimos la oportunidad de adquirir una unidad móvil dos motopatrullas se ha hecho inversión importante con las cámaras de seguridad en donde hoy contamos con un C2 de mucha importancia de mucha herramienta de que esto va a facilitar desde luego el trabajo que los elementos vienen dando y esto no acaba acá vamos a seguir trabajando para que Atlautla sea cada vez más seguro sea más tranquilo y sobre todo los que habitamos aquí nos sentamos con esa paz y esa tranquilidad mira todavía los datos estamos por darlos porque presentes se ingresaron ya las fichas técnicas está por validarse y va a depender de que el gobierno del estado el gobierno federal nos autorice y ya poder dar las cifras exactas de cuánto la inversión que se va a dar en seguridad pública para este año 2021 gracias